En este tutorial te enseño como hacer tu propio estuche, forro o funda para una botella de vidrio o termo para llevarla a donde quieras y al mismo tiempo protegerla Y lo mejor de todo es que lo vamos a hacer con materiales reciclados Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar Hace tiempo que mi familia y yo dejamos de consumir agua embotellada en envases de plástico porque son dañinos, tanto para el planeta como para nuestra salud Es por eso que empezamos a usar botellas de vidrio El problema del vidrio o el cristal es que es muy frágil Por eso le vamos a hacer este recipiente de tela para proteger la botella de vidrio y poder llevarla a donde queramos Y lo mejor es que lo vamos a hacer con materiales reciclados como estos Una tela gruesa Una toalla vieja Y otra tela Yo reutilicé una camisa vieja Estas tres telas las vamos a unir y coser para que quede como una tela acolchada Le vamos a hacer costuras paralelas como estas La idea es que nos quede una pieza lo suficientemente gruesa Así que vamos a seguir cosiendo estas líneas paralelas tanto en horizontal como en vertical Esto le dará a la tela ese aspecto acolchado y un bonito acabado Lo importante es que quede grueso para que sea resistente a los golpes Otra parte de la camisa que voy a reutilizar es la parte donde están los ojales Con esta pieza le voy a hacer el asa al estuche Calcula el tamaño que necesitamos según el tamaño de tu mano Dejando unos 5 centímetros aproximadamente a cada lado Me gustó esta pieza porque ya está doblada y cosida con el acabado impecable La vamos a coser a la pieza de la tela acolchada Calculando que quede como en la mitad aproximadamente Esta pieza la vamos a coser únicamente en los extremos Para que quede la forma del asa Para reforzar la costura voy a coser en forma de X y luego un cuadrado Voy a coser toda la tela por el borde para que las telas no se deshilachen En la parte de arriba le voy a dejar como unos 10 centímetros de más Porque en esta parte le vamos a hacer un pequeño doblez Por donde vamos a meter una cuerda o cordón Yo voy a reutilizar esta que tenía de una mochila vieja Porque me gusta el color y el brochecito que tiene Voy a doblar y coser la tela con la cuerda ya por dentro Así será más fácil Pero debes tener cuidado de no coser el cordón Ya que la función del cordón va a ser fruncir y cerrar el estuche Vamos a reutilizar también una botella de plástico grande como esta de las de 2 litros Debe ser más ancha que el tamaño de nuestra botella Y la cortamos en la parte de arriba Comprueba que la botella entra perfectamente Vamos a forrar esta botella plástica con este cartón corrugado Este tipo de cartón es el que suele venir para proteger algún tipo de galletas Como las saladas Vamos a hacerlo del tamaño de la botella Pero dejando arriba unos 5 ó 8 centímetros Vamos pegando el cartón entre sí Hasta cubrir toda la botella Unas 2 ó 3 capas Pero vamos a pegar solo el cartón No debemos pegar el cartón a la botella de plástico El cartón nos debe llegar a la altura de nuestra botella de vidrio Ahora seguimos con la pieza colchada Para coserla y formar el cilindro Le vamos a poner el tubo de cartón Para tomarlo como medida Y que la parte de la tela quede exactamente del mismo tamaño A la parte de adentro, a la del cartón Y cosemos justo por donde hemos marcado Es conveniente abrir bien las costuras Te puedes ayudar incluso con la plancha Vamos a darle la vuelta como si fuera un calcetín Y vamos a comprobar que entra perfectamente en la pieza de cartón Si quieres ver más información sobre las medidas Los materiales y el paso a paso Visita mi blog CrearyReciclar.com En él encontrarás estas y muchísimas ideas más Perfecto Ahora debemos hacer esta parte de aquí De la del suelo Pero antes me di cuenta de un detalle No me gustaba como se veía la parte de arriba Así que le cosí esta pieza de tela Por la parte de adentro Para cubrir esa parte Y que quede con un mejor acabado Esto es un error mío Así que es mejor hacerlo Antes de terminar de coser la pieza Cuando tenemos la tela acolchada Todavía abierta Pero bueno Al final lo pude solucionar Y mira que bonito se ve Ahora si Vamos a continuar con la parte del suelo Vamos a reutilizar Una tapa de plástico grande Como esta Una pieza de la tela de toalla Y dos de la de cuadritos azules Cortamos la tapa de plástico Según el diámetro que necesitamos Marcamos este tamaño Sobre las telas Y las cortamos Dejando un centímetro de más Y las vamos a coser así Ponemos esta pieza Con el derecho hacia afuera El plástico La tela de toalla Y la otra tela Con el derecho hacia afuera Debemos coser por el borde De la pieza de plástico Así el suelo de nuestro estuche Estará recto Sólido Y resistente Lo unimos con alfileres En la parte de abajo De la otra tela Y la cosemos Le damos la vuelta A toda la pieza Y nos debe quedar así Perfecto De esta forma Tenemos un precioso Útil y funcional estuche Para llevar Y al mismo tiempo Proteger nuestras botellas de vidrio Lo mejor de este estuche Es que es lavable Ya que las piezas Son de tela Esta parte Se puede cambiar Cuando se deteriore El plástico de la botella O el cartón corrugado Es por eso Que debemos hacer Que sean piezas separadas Esta pieza de plástico Cumple varias funciones La principal Es proteger la botella de vidrio Y la otra Le dará cuerpo Y forma A nuestro estuche ¿Para qué otras ideas Crees que pueda servir Este estuche? Además de llevar Botellas de vidrio A mí se me ocurre Que también podemos Meter un termo Para llevar agua caliente Escríbeme en un comentario Si se te ocurre Alguna otra idea Me encanta este sistema Para cerrar el estuche Y el asa quedó genial La podemos llevar De esta forma O cogerla Como un asa Así, normal Puedes hacer Un asa más grande Desde arriba Para llevarlo Como si fuera Un bolso Colgado al hombro O si prefieres Con la misma cuerda Puedes hacerle Un nudo En la punta Si quieres Lo puedes coser En esta parte Y usar El mismo cordón Como si fuera Un asa Espero que te haya gustado Esta idea Y sobre todo Que te parezca útil Y te animes a hacerla Ya sabes Que es muy importante Para mí Que me apoyes Regalándome un me gusta Que me escribas Un comentario Y que compartas Este video Con tus amigos Por las redes sociales En esta ventanita Te dejo Muchas ideas más Y ya sabes Haz clic En el enlace Del corazón Para suscribirte A mi canal Dale a la campanita De las notificaciones Visita mi blog Crearyreciclar.com Y te espero En el próximo video Chao Chao